Música Ya estamos de nueva cuenta, miren aquí, grabándoles otro pequeño video. Primer día de agosto, la perinación de los comerciantes. Ahí está. Ahí viene Nenín. Saluditos, saluditos para todos. Música Que viva la Virgen de la Asunción. Que viva la Virgen de la Asunción. Que viva la Virgen de la Asunción. Música 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 como pueden ver pues no hay mucha mucha gente como otros años pero ahí estamos cuidándonos usando nuestro cubrebocas, nuestra gel, ya estamos saluditos para José, José Víctor saludos, muchas gracias, que Dios lo bendiga siempre donde quiera que ande en su camino, saluditos para él, para sus hermanos y saluditos también para Luis Enrique también, muchísimas gracias Luis Enrique saluditos de parte de El Tigre 13 y de La Pequeña Traviesa saludos para El Pelón de Jalos, para Licha, Chito, para El Amigo Héctor, para El Viborita, saludos desde Jalitos, saludos para Miguel, también que siempre comenta ahí en nuestros videos saludos para Andrea Luis también, saluditos para In Amazon, algo así, saluditos hasta Texas para la familia Vázquez, saludos, saludos para todos saludos para Carmen también, muy especial, un saludo para Carmen emoji acá está el tocayo de Javi, allá está, el tocayo de Javi Totally Dice No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.